La nueva versión de Viajando incorporará la opción de reintegro del pasaje, una de las funcionalidades más demandadas por la población en las restantes actualizaciones. La herramienta permitirá además recuperar una factura pendiente en caso de que ocurra algún error que impida concluir el pago. La empresa de servicios de informatización del transporte trabaja sobre la base de las opiniones de los usuarios, de ahí que los cambios realizados por el equipo de desarrolladores evidencian la comunicación constante con la población. Nuevos íconos para diferenciar la disponibilidad en los medios de transporte y la adición del catamarán como otra categoría son las mejoras de la actualización en la que se trabaja. Desde que a mediados de 2020 Viajando permitiera la comercialización de pasajes interprovinciales, la aplicación ha logrado contribuir al distanciamiento social en tiempos de coronavirus, además de ser eficiente en el proceso de venta online. Alí en Armas Enríquez, Notizur.